En este momento nos encontramos en el centro poblado del Juncal, donde la comunidad educativa se ha reunido y ha decidido volcarse a las calles del centro poblado para denunciar las falencias que hay en la construcción de la institución educativa. Una institución educativa que fue construida hace 10 años y que tiene más fallas estructurales que cualquier otra cosa. Se llueve más adentro que afuera, como dice el dicho vulgar. Aquí la comunidad educativa se está manifestando porque ya no aguantan más las goteras, las humedades, los ríos que se forman en los pasillos. Y la invasión de murciélagos que está generando una gran enfermedad en nuestros jóvenes, que no ha sido atendida por la entidad municipal, que nos han dado soluciones para tratar de mitigar el impacto ambiental que genera el estiércol de los murciélagos, generando una gran enfermedad para nuestros jóvenes. Jóvenes jóvenes que están afectados de verdad por la invasión de estos murciélagos y la invasión de las abejas que están haciendo un gran daño. El agua, cuando cada vez que llueve, inunda nuestras aulas de clase. Han sido una gran reclamación que se está haciendo porque no se quiere solucionar. Se han humedecido las paredes y ya el estuco está generando unos hongos que están haciendo de verdad un daño al ambiente y a la respiración de nuestros jóvenes. Entonces, por eso la comunidad educativa hoy se ha volcado a las calles, cansados de estar exigiéndole o pidiéndole a la alcaldía que actúe. Se han hecho solicitudes por escrito, se han hecho solicitudes verbales, se han hecho solicitudes en reuniones. El sindicato también hizo una solicitud de un pliego de peticiones pidiendo que se solucionara este problema, pero no ha sido posible. Entonces hoy la comunidad se ha volcado a las calles y pueden ustedes ver la magnitud de esta manifestación de los jóvenes exigiendo a la alcaldesa que cumplan con los requisitos de una institución educativa digna que de verdad merezcan los jóvenes del Centro Poblado del Funcal. Gracias.